Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper bien. Muchísimas gracias por darle play a este video. En el videito del día de hoy les quiero compartir un truquito que pueden hacer para cambiar totalmente la salud de su cabello para que su cabello crezca súper rápido, súper abundante. Para tener un cabello saludable es buenísimo, especialmente para detener la caída. Se lo súper recomiendo a las personas que tienen alopecia o que vienen empezando con esta enfermedad de la alopecia. También les va a aportar mucho brillo, mucha suavidad, va a reparar los cabellos maltratados y les va a ayudar a tener un cabello súper abundante. Miren la melena que me cargo yo en este momento y solamente he utilizado, chicas, este champú dos veces y miren mi cabello. Y este truquito es súper rápido, fácil y 100% efectivo. Lo único que vamos a necesitar son semillas de zapote o de mamey. Estas semillas, miren qué hermosas estas semillas que conseguí en Honduras. No les muestro la fruta, chicas, porque no traje la fruta, se me olvidó y también que pesa bastante. Entonces solamente me traje las semillas. He dejado secar las semillas, chicas, y ya se miran así. Por eso es que se ven un poquito oscuritas. Y bueno, estas semillas, chicas, tienen increíbles propiedades para su cabello. Ustedes no tienen una idea lo bueno que es. Bueno, mi gente, esta semilla de zapote o de mamey la pueden utilizar de muchas formas en su cabello, pueden preparar infusiones, pueden preparar champú, que es lo que yo les voy a enseñar ahorita en este vídeo. Y también pueden preparar el aceite que, por cierto, tiene propiedades buenísimas. El vídeo del aceite de mamey espero publicárselos quizás la semana próxima. Estoy súper ansiosa, chicas, por ese vídeo porque yo sé que les va a encantar. Y yo quería hacer un vídeo del hueso o de la semilla de zapote por mucho tiempo, pero aquí no encontraba. Así que bueno, aproveché ya que fui a Honduras. Y bueno, mi gente, no quiero que este vídeo quede tan largo, así que vamos sin solo a la preparación. Y bueno, mi gente linda, para preparar este tratamiento o cualquier otro tratamiento con semillas de zapote o de mamey es súper recomendable que estén secas. Entonces lo que pueden hacer es ponerlas al sol por unos 15 días. Yo solamente las pude tener 5 días en el sol porque me tuve que venir como me las traje de Honduras y aquí no hay sol. Entonces lo que hice fue que las metí al horno a una temperatura bajita simplemente para que le diera como la calorcita y las tuve, las metí como 5 veces, así como por una hora, dos horas al horno. La pueden dejar todo el día también. No puede estar muy caliente, chicas, porque yo perfectamente las puedo tocar sin quemarme. Procuren que la semilla no les vaya a quedar muy seca y esto lo pueden comprobar ya sea por el color porque se van a poner negritas o súper oscuras cuando están demasiado secas y también se apachurran bastante. Entonces esas no pueden utilizar. Se tiene que ver la semilla súper saludable así como está aquí. Y bueno mi gente, también aparte de las semillitas lo que vamos a necesitar es el champú. Cualquier champú de su preferencia. Yo estoy utilizando este bastante, entonces voy a utilizar este y yo este lo tengo casi lleno. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a preparar en un contenedor por separado. Entonces voy a estar utilizando este. Si ustedes quieren lo pueden preparar en el mismo bote del champú. Y bueno, voy a comenzar a sacar las semillas de esta cáscara o este caparazón que es un poquito duro. Si se les dificulta pueden utilizar como un martillo. Como vieron, para mí fue súper fácil. No necesité ayuda de nada. Solamente voy a estar utilizando estas cuatro semillas porque quiero preparar el aceite también de la semilla de zapote. Entonces tengo que dejar ahí aparte. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer mi gente, es que vamos a rayar muy bien la semilla que quede súper rayadita. Y luego ya ahora chicas que ya está rayada, como pueden ver, me salió esta cantidad. A la hora de tocar ustedes pueden ver y pueden sentir la cantidad de grasa o de aceite que contienen estas semillas. Entonces estoy sumamente emocionada por publicarles el video del aceite porque yo sé que me va a encantar a mí y quizás a ustedes también. Bueno, ahora lo vamos a licuar y yo le voy a agregar media taza, chicas, de agua destilada para licuarlo porque lo que vamos a preparar es como un jugo de la semilla de mamey o se podría decir como la leche. Entonces la vamos a licuar muy, muy, muy bien hasta que quede sin cero grumitos. Una vez ya está licuadita, chicas, se les va a ver así blanquita como una leche. El aroma es súper agradable también. Entonces lo vamos a pasar a colar. Lo vamos a colar muy bien para que no se los vayan grumitos de la semillita ni nada. Simplemente el juguito o la pura leche. Una vez, chicas, ya está colada, a mí me salió esta cantidad. Yo estoy preparando como para aproximadamente 5 o 4 lavadas con mi champú. Pero ustedes lo pueden agregar todo su champú y lo pueden estar utilizando por hasta unos dos meses. No se va a echar a perder. Entonces, bueno, chicas, ahora ya que está colada, yo lo voy a vertir al recipiente. Este es el recipiente donde voy a agregar mi champú. Entonces yo lo voy a agregar todo aquí. Me salió aproximadamente como un cuarto de taza, si podría decir, es un cuarto de taza. Ahora le voy a agregar champú. Así voy al tanteo. Pues ustedes ya, si ustedes quieren, como les digo, pueden agregar la mezcla o el jugo del mamey directamente al champú. Entonces, bueno, una vez ya está listo, chicas, lo vamos a mezclar muy bien y vamos a pasar a utilizarlo. Lo pueden utilizar todos los días si ustedes quieren, ya que este champú es muy bueno, chicas, porque el mamey contiene muchas vitaminas. Es uno de los mejores ingredientes para nutrir el cabello. Les va a ayudar a detener la caída. En fin, tiene muchísimas propiedades y de verdad que ustedes tienen que utilizarlo, mi gente. Y bueno, les voy a hacer una pequeña demostración de cómo yo me lavo el cabello con este champú. Y pues miren, así me quedó después de habermelo pintado. Siento que se ve oscurito, pero también se le ve un poquito de rayitos de luz. Entonces eso me gustó debido al color que andaba anteriormente. Y bueno, antes de lavarme mi cabello, yo siempre me lo desenredo muy bien. Y ya cuando está súper empapado, chicas, me gusta agregarle una pequeña cantidad de champú. No mucho. Yo siempre me doy dos lavadas. Y miren, yo pensé que iba a funcionar el spray de este cosito, pero no me funcionó, chicas. Entonces me tocó abrir mi botella y aplicármelo así. A la hora, chicas, de lavarme el cabello, me gusta aplicarme el champú en la raíz del cabello. Hacer un buen masaje e ir extendiéndolo hacia abajo. No lo apliquen directamente en las puntas porque la reseca demasiado cualquier champú. Miren, y el agua sale bien sucia. No crean que es que mi cabello está muy sucio, sino que es mi segunda vez lavándome el cabello después de que me lo pinté. Bueno, creo que también es algo de sucio, ¿verdad? Pero no tanto, pues. Entonces, bueno, ya cuando me he dado las dos lavadas, chicas, con el champú, siempre les recomiendo que utilicen acondicionador y les va a quedar el cabello muy bonito. Tienen que hacerlo en casita, chicas. Súper fácil, súper sencillo y de verdad les va a ayudar muchísimo en la salud de su cabello. Van a tener un cabello más saludable, más fuerte, más largo, menos caída, en fin. ¡Buenísimo! Y bueno, mi gente, así de fácil es este truquito. Espero que les haya gustado. Miren, a mí me encanta agregarle cositas así a mi champú porque ni siquiera me doy cuenta de que lo estoy utilizando ya que ya está en mi champú. Así que espero que este truquito les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un dedito arriba, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, pero más que todo utilizo Instagram y Facebook. Así que los espero por allá. ¡Adiós! ¡Los quiero! ¡Mua!